Hoy me desperté, vi el reflejo de mi cara en las sombras de la nada y volví a desaparecer, loco, tóxico tal vez Hoy me pregunté, si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado van a desaparecer, para empezar otra vez Puedo cambiarlo y decirte que te extraño No es que no piense, pero vivo muchas veces diferente Voy como soy, a los tumbos sin creerme lo que digo Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, en el olvido, para volver a empezar Hoy voy a tratar, decirte lo que pienso sin clavarte por la espalda Ese estúpido puñal, que no me deja pensar Ya no sé que soy, pero siempre estoy llegando De la ruina, del olvido, la mentira y el perdón Yo solo busqué tu amor Puedo cambiarlo y decirte que te extraño Hoy, no es que no piense, pero vivo muchas veces diferente Voy como soy, a los tumbos sin creerme lo que digo Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido Voy como soy, sé que me voy, en el olvido, para volver a empezar Voy como soy, a los tumbos sin creerme lo que digo Sé que me voy, en el olvido, sé que me voy, en el olvido, para volver a empezar ¡Gracias! ¡Gracias!